Nosotros vinimos acá con los alumnos que decidieron participar en el concurso que genera Nación, solamente con aquellos que eligieron, no vinimos con todos los cursos. Es un viaje muy interesante porque nos permite conocer todas las costumbres de la gente del lugar, que si bien mucho hablamos de ellos, en general sabemos muy poco. Este viaje fue genial porque es en base a un proyecto que tenemos que hacer una vivienda que va orientada a pueblos originarios, entonces estuvimos investigando mucho para poder venir a este viaje porque sabíamos que se iba a poder hacer y la verdad que estamos súper agradecidos que nos den esta posibilidad, el IPVU y todo eso, para poder conocer. Nosotros no podemos hacer un proyecto con los conocimientos que tenemos desde Neuquén y si tiene que ser para pueblos originarios, el hecho de poder venir, conocer las costumbres, poder resolver todas las dudas que teníamos en base a la convivencia de la casa, los espacios, porque tenemos que resolver una vivienda en sí y tiene que ser para comunidades que no tenemos contacto naturalmente. La verdad que fue una experiencia muy linda porque poder tener a los jóvenes hoy en nuestra comunidad y creo que es el futuro de nuestras vidas hoy que los jóvenes empiecen a conocer y empiecen a fortalecer esto de nuestras comunidades, que empiecen a interesarse cómo vivimos, cómo crecemos, cómo vivimos también o cómo vamos pasando el día a día. Creo que las viviendas, cuando llegaron a las comunidades, las primeras viviendas fue algo muy nuevo. Creo que lo fuimos implementando por las necesidades también de la gente y creo que fue muy positivo y para mejorar seguro que hay cosas, pero creo que al tiempo lo va a ir dando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!